Hola, hola vos. ¡A ver! Estaba en la puerta, decía Piru, pero no tiene remitente, así que mirá. ¡Uy, la abrí, la abrí! La abrí, dale. A ver, digo, acabamos el pobre. ¡Ah! ¿Y esas semillas? ¡Soltá, soltá eso que debe ser un gualicho! ¡Callate, nena, no es un gualicho! ¡Dale, Piru, lee! ¡Mirá qué lindo! ¡Dale, Piru! ¡Dale, Piru! Estuve sembrando estas semillas para vos. Seguí buscando entre tus recuerdos y vas a encontrar a tu amor. ¡Aaah! ¡Qué romántico! Sí, para mi gusto un poquito empalagoso, te digo, ¿eh? ¡Qué muy dulce! Me voy, eh... Silvana, ¿podés seguirme riendo? Gracias. ¡Es como una búsqueda del tesoro, ¿entendés? ¡Es una pista! ¡Claro! Eh, Fer, ¿mi hermano no lo viste? No, se fue para la academia. No, no, no. Este chico realmente es tarado. Le dije que lo venía a buscar. Bueno, se olvidó, pobre. Ah, te vino a buscar Benja, que también se fue para la academia. ¡Aaah! Yo también me voy para la academia. ¡Ay, dale, vamos juntos a ti, chupi, a vos un rato! ¡Chao, piro! ¡Felicidades! ¡Gracias!